¡Chama, chamot! ¡Chama, chamot! ¡Chama, chamot! ¡Chama, chamot! ¡Chama a chamot! ¡Chama, chamot! ¡No lo so! Soporto más. Hola, United States, parque nacional y el custom. Habla la llama que llama. Podría hablar por el chivo que chiva. O con la pava que fa vea. O con el araño que daña. O con el rinoceronte, que rinocerontas. O con el hipocótamo, que hipotálamo. O con el cocodrino, que dandy. Tuve que hacerlo. ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos.